¡Hola mis niños! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Aquí estamos nuevamente en una clase virtual. El día de hoy entraremos con la materia de formación cívica y ética con el tema patrimonio. El patrimonio es el tema que vamos a abordar. Observa el esquema. Investiga acerca del patrimonio del lugar donde vives y en tu cuaderno haz un cuadro con la información que obtuviste. Puedes escribir, dibujar o usar recortes de revistas. Contesta al libro de texto página 64 a página 67. Bien, ahora entraremos con el concepto de ¿qué es patrimonio? Como patrimonio se denomina el conjunto de los bienes y derechos de una persona. La palabra como tal proviene del latín patrimonio, que se refiere a aquello que se ha recibido por línea, línea, perdón, paternal. En este sentido, el patrimonio es también la hacienda que alguien hereda de sus ascendentes. De allí que el concepto esté históricamente asociado a la herencia. El patrimonio, tipo de patrimonios. El patrimonio significa lo que viene de los padres y lo constituye el lugar donde vives, además de representar su historia y sus tradiciones, y cada uno de nosotros también los conformamos. La tierra en la que nacimos y crecimos es hermosa, ya que su clima, vegetación y especies de animales dan lo colorido y la variedad. No solo formamos parte de este lugar, sino también las personas que están a nuestro alrededor, como nuestra familia, por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros papás. Cada localidad tiene sus propios, sus propias características y costumbres, pero sus habitantes comparten bienes y patrimonios que son de todos. Tipos de patrimonios. Existen varios tipos de patrimonios, desde tangibles e intangibles. Obras o monumentos, por ejemplo. Patrimonio cultural. Patrimonio natural. El patrimonio cultural. Es aquel que nos representa a todos y pueden ser tangibles o intangibles. Ejemplo. Teotihuacán. El ángel de la independencia. Que se sitúa en la Ciudad de México. Los mariachis, que los podemos encontrar en el resto de la República Mexicana. Patrimonio natural. Es la que se rodea por la fauna y la flora, además de tener una gran cantidad de variedad de paisajes. ¿Qué patrimonio cultural conoces en tu país y en la región en donde vives? ¿Y qué patrimonio natural conoces de la región en donde vives o bien de tu país? Bueno niños, espero les haya quedado claro la clase del día de hoy. Ya en plataforma les he dejado las actividades a realizar. Muchas gracias por su atención. Espero vernos muy pronto. Los extraño mucho y los quiero. Les mando un beso enorme. Hasta la próxima.